A la salida para el Seibo, específicamente frente al Tribunal de Tierras, jurisdicción inmobiliaria, se encuentra este tremendo vertedero improvisado, una vía de acceso principal hacia el pueblo, hacia la ciudad de Higüey. ¿Y en qué estamos pensando los ciudadanos? Dios, miren esto, esto da pena, esto da vergüenza ajena que un municipio como Higüey, que su ciudad, Salvaleón de Higüey, tenga vertederos improvisados de este tipo en una de sus vías de acceso principal a nuestra ciudad. Hemos hecho llamados en innumerables ocasiones a la población altagraciana a tratar de no crear estos tipos de vertederos improvisados, ya que esta basura no solo viene del sector de Villa Cristal 1, Villa Cristal 2, San Pedro arriba, San Pedro abajo, la imagen, toda esta área que circunda aquí cerca de los alrededores del Play de los Limones, por el Play de los Limones, por el edificio inmobiliario del Tribunal de Tierras. Esto realmente da pena que tengamos que ver esta situación que se presenta a diario en nuestro municipio, creando este tipo de vertederos improvisados, donde todos vienen a tirar sus basuras aquí a este punto. Tomano, ¿qué tú puedes decirme sobre esto? ¿Qué está enfrente de ustedes? Oh, yo no sé, porque en verdad es una frescura de ellos, ¿me entiendes? Quemaron los zafacones, se pasaron de burro. ¿Los quemaron los zafacones? Claro. ¿Cuántos zafacones habían ahí? ¿Habían más de dos? No, ahí habían, por todo, yo habían como ocho. ¿Ocho? Sí. ¿Y ya solo quedan esos dos? Ajá, sí. ¿Los quemaron todos? Claro. Porque estaban malos como que eran los quemaron, ¿me entiendes? Eso es la pena, eso es la pena. Claro. ¿Y qué tú dices de este vertedero improvisado, que la gente lo crea? No, parte que quieren... En todos lados. No, que quieren que es un monte, que no quieren calle esto. ¿Un monte? Sí. ¿Y la entrada de la ciudad, una de las principales? Claro, sí, porque la calle quería para el Seibo. Y un criminal ahí. El tribunal de tierra. Sí, un pleito ahí. Y esto es un descomiso. Imagínense. Madera, caramba, gracias. Caramba, esto sí, de verdad, que esto es una locura. Nosotros no entendemos esto, pero realmente quiero llamar a la sobriedad, a la población, por Dios. Dejemos de crear estos vertederos improvisados. A las autoridades del ayuntamiento municipal, a los que están encargados de velar por el mantenimiento de nuestra ciudad, por el ocio, por la hermosura de nuestras entradas. Que se dirijan a este punto, frente al tribunal de tierras y envíen camión de la basura a recoger esto. Sabemos que tenemos pocos camiones por parte del ayuntamiento y que hoy, precisamente, que hay bastantes escombros en la ciudad, después de haber terminado esta paralización pacífica, quizás sea un poco difícil. Pero sé que este reportaje lo estarán viendo, que manden alguna unidad para recoger este vertedero, esta basura que están improvisados. Aquí hay de todo tirado, ¿eh? Aquí hay de todo. La entrada hacia Higüey, por la parte oeste de nuestra ciudad, salida hacia el Ceibo, carretera Mella, específicamente. Aquí estamos, José Luis en cámara, Kendi Jiménez, reportando para los medios de Yastiví, juntos al mediodía, tratando de que en la ciudad no se sigan creando este tipo de vertederos improvisados, ya que afecta no solo a los que transitan libremente y que tiene que ver esto a diario cuando pasan por acá, sino a las personas que vienen caminando. Si usted se fija, nadie tiene acceso al libre tránsito de las aceras y los contenidos que están en esta esquina. Tienen que tirarse a la vía pública, tienen que tirarse a las calles, tienen que tirarse a esta avenida. A riesgo de ser atropellado por un motorista o por algún tipo de desaprensivo de estos que manejan los vehículos en el municipio de Higüey, en nuestras calles. Sigue en Yastiví para Juntos al Mediodía.